Hola, ¿qué tal, Julio? Vamos a ver ahorita cómo hacer un artículo, que es lo que vamos a estar haciendo. Yo te voy a pedir el favor si puedes tú generar los artículos y después se los mandas a Caro y ella los va a subir optimizados. Bueno, ella como no habla inglés, pues te va a pedir el favor si los puedes enviar optimizados. Te voy a decir cómo. Aquí vamos a hacerlo, voy a hacer dos de principio a fin para que veas cómo es, ¿no? Se trata de... voy a abrir un blog de notas aquí para ir escribiendo algunas cosas. Por ejemplo, las palabras clave son Spanish School in Mexico, ¿no? Ese es para una. Luego, Spanish School in Costa Rica. Esas serían, por ejemplo, nuestras palabras clave primarias, ¿no? Son las que vamos a querer atacar. Ahora, te voy a explicar la diferencia. La clave, palabra clave primaria es la por la cual quieres posicionar, ¿ok? Y la clave, una palabra clave secundaria es una que se relaciona, pero no es exactamente la que... por la cual quieres posicionar, ¿no? Por ejemplo, Learn Spanish sería otra. O luego, este, Study Spanish o Immersion Program. Spanish Immersion Program, ¿no? Por ejemplo, esas son palabras clave. Esas salen de un estudio de mercado que ya te envié desde un principio. Pero entonces, puede que esta sea tu palabra clave principal, ¿no? Y entonces estas se vuelven secundarias. O puede que esta sea principal y estas se vuelvan secundarias. Entonces, yo lo que hago para ir posicionando varias palabras clave al mismo tiempo es que en un artículo pongo esta como palabra clave principal y estas como secundarias, ¿no? Y de repente hago un artículo que hable sobre esto y esta es la principal y entonces todas las demás son secundarias. Lo voy a hacer primero así. Voy a irme por esta. Vamos a suponer que ahorita esta es la principal y estas van a ser las secundarias, ¿no? Entonces, busco en Google, por ejemplo, esas mismas palabras clave para ver de qué están hablando y obtener ideas, básicamente, ¿no? Acuérdate que no podemos copiar y pegar porque entonces Google nos penaliza por contenido duplicado, ¿no? Entonces, voy viendo... Vamos a ver esta. Estoy oprimiendo la tecla control y le doy clic. Aquí ya entré. Entonces, este... Ah, mira, aquí estás. Este... Entonces, vamos a ver esta. Por ejemplo, empiezo a captar ideas, ¿no? Me dice... Ok. Ok. Este párrafo está bueno. Abro un blog de notas aquí mismo. O abro otro. Voy a abrir otro en este caso. Voy a abrir otro y aquí voy pegando con párrafos que me interesen, ¿no? Vamos a ver... Esa también está buena. Aquí habla sobre México. Más sin embargo, no habla sobre español, ¿no? Vamos a ver si copiamos algo de esto. Ok. Entonces, copio algunos párrafos de aquí, ¿no? Ok. Vamos a ver qué otra cosa podemos agarrar de acá. Básicamente, estoy buscando ideas. A ver... Tú tienes una metodología muy específica, por lo tanto, a lo mejor no me interesa copiar qué habla sobre su metodología, ¿no? Ta-ta-ta-ta. Esto suena más o menos. Obviamente no voy a copiar todo, ¿no? También le meto un poquito de mi cosecha. Lo adapto a lo que nosotros queremos expresar, ¿no? Aquí me dio gusto ver que Spanish School in Mexico estamos en el lugar 4. Lo cual es muy bueno. Vamos a reforzar eso. Muy bien. Por ejemplo, vamos a copiar esto, a ver qué tal. Vamos a ver qué armamos de esto. Por aquí, ¿no? Y ya empiezo a parafrasear, ¿no? Yo lo que hago es que pongo esto. Veo primero cuántas palabras son. Primero lo copio en... Si te fijas, lo estoy copiando en un blog de notas. ¿Por qué no lo copié directo a Word? Si lo copio directo a Word, me copia el... Esto ya tiene... Si te fijas, ya tiene un formato. Esto tiene un link. Esto tiene un color rojo. Entonces, ¿qué hago? Lo pego en un blog de notas y de esta manera desaparece el formato. ¿Ok? Porque si lo copio y lo pego en Word, me copia el formato. Después en Word lo copio y lo pego en mi sitio web y me copia otra vez el formato. Entonces, aquí estoy asegurándome de que tenga solo texto. Ahora, aquí tengo 322 palabras. Para no tardarme mucho, lo voy a hacer así y después le voy a ir poniendo un poquito más a dejarlo aproximadamente de unas 400 palabras. Entonces, voy a ver de qué habla aquí. Ok. No, 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 no Si te fijas, estoy parafraseando, ¿no? Gracias. Gracias. Ya quedó. Más o menos dice lo mismo, pero no lo dice igual, ¿no? Ok. Solo puse un poquito de mi cosecha. Gracias. 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 Spanish School in Mexico. The best place to learn. Learn. Ok. Fíjate. ¿Qué estoy haciendo? Estoy yéndome por la palabra clave esta, ¿no? Aquí si te fijas, todavía no tengo ninguna palabra clave de estas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que iniciar con la palabra clave. Siempre inicia con la palabra clave. Este va a ser un título, ¿ok? Un título 1. Le voy a poner ahorita 16 para que vayas viendo la diferencia. Y luego le pones lo que quieras, ¿no? Por aquí voy a meter este otro, este, otro título, ¿no? Por ejemplo, Spanish School in Mexico. A country in Mexico. The most. The most. Le voy a poner esto de acá. The most. Ok. Si te fijas, entonces, este va a ser un título 2. El título 2, título 1, es el título principal, ¿no? Y son etiquetas HTML. Etiquetas HTML me refiero a cómo se escribe una página web. Voy a poner, por ejemplo, aquí la de Chacmol. Chacmol.com para que veas qué es lo que... Va a quedar un poquito largo el video, pero vale la pena que te explique bien todo, ¿no? Cómo va quedando... Mira, si yo me voy aquí, le doy clic derecho, ver código fuente. Estoy viendo el código cómo está hecha la página, ¿sí? Ok. Entonces, si voy aquí a H1. Mira, aquí está H1. Ahí voy a ver, ¿verdad? No, 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 no. H1. Ok. Ok. Spanish School in Mexico. Si te fijas, el título de tu página tiene la palabra clave aquí. Y luego Learn Spanish. Ok. In Mexico. La palabra clave secundaria. Estoy combinando palabra clave primaria y palabra clave secundaria. Ok. Este, entonces, este es el H1. Este es un título. Título 1. Esto lo lee Google. Ok. Por eso es bien importante. Porque este H1 llega a Google y dice, ok, voy a leer esto. Entonces Google dice, a ver, ¿de qué se trata este choro que está acá? Ah, pues de esto. ¿De qué se trata este choro que está acá? De esto. Ok. Entonces palabra clave al inicio. Por eso es importante. Ahora, el H2. Tengo un H2 también. Ah, best choice for you. A ver, tú, tú, tú. Aquí, en la homepage, hay veces que me veo un poquito limitado por el diseño, ¿no? Pero en el, en el, en el, ¿cómo se llama? En los, our school, ¿no? Aquí otra vez, school. Este, en los posts, ahí sí puedo meterle bien, bien, bien las palabras. Y debo tener un H3, ¿ok? Por aquí debo tener un H3 con este, what our students say. Son palabras claves relacionadas, ¿no? Pero, pero bueno. Entonces, en los artículos tengo que meter un H2, un H1, un H2 y por acá un H3. Entonces, igual. Spanish school in Mexico. Ah. Mmm. Choose well to, eh, to learn Spanish. Ah, right. No sé. Perdóname. Ok. Entonces. Ah, perdóname. Ah, perdóname. Como que me equis a datos aquí. A lo mejor este título me mete un H3, ¿no? Sería así. Este. El, el H1 siempre es más grande. El H2 es menor y así. No te preocupes por, por eso. Nada más lo estoy poniendo de ejemplo, ¿no? Este es un título, otro título y otro título. Pues debes tener tres con las palabras clave al inicio. Si te fijas, aquí tengo palabra clave primaria, palabra clave secundaria, ¿no? Entonces, este, ok. Spanish school is the best place to learn. Um. If you want to. A ver. Voy a echarle un poquito de chorizo aquí, de choro, pues. Want to learn Spanish in Mexico, palabra clave secundaria. La pones con negrita. Learn to learn Spanish. Spanish. Mexico. Mexico. Mexico or Costa Rica are the best choices for you, ¿no? Voy a quitarle a las negritas aquí. Costa Rica are the best choices for you. It is well known that Mexico, 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 Mexico's, um, main language is Spanish. And it's close. 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 Make. Idea. To visit. And to enroll. In. And. In. Spanish. A. Better. Palabra clave secundaria. Program. Ok. Ah. Palabra clave. Las palabras clave ya sean primarias, secundarias las vas a poner negritas. Ok. Negritas. Ok. Luego ya empieza este chorizo. Tukutum. México. Ta ta ta. Ok. Luego por aquí. If you are, if you want, want to learn Spanish and you are serious about it. Word. Just select us. Spanish immersion. Program is ideal. For. These words. Ok. A ver. Dej questions. Nah. A ver. Entonces. Palabra clave. Palabra clave. Ok. Ahora, muy importante, ya llegué a las 418 palabras, lo que tengo que hacer es para frasear esto y ya estaría listo, ¿no? Ahora, si voy a dejarlo más o menos de 400 palabras, entonces yo idealmente, yo recomiendo, esto es una recomendación, no hay una ley que diga esto, recomiendo un 2% de densidad de palabra clave. 2% de densidad de palabra clave quiere decir que cada 100 palabras que yo tenga en mi artículo, voy a tener 2 que sean palabras clave, por lo tanto, yo debo tener 8 veces la palabra clave primaria, ¿ok? Estoy hablando de primaria, entonces, por ejemplo, aquí tengo 1, 2, 3, ¿no? Luego 3, 3, 3, 3, 3, debo tener 8, entonces aquí me falta, ¿ok? Entonces voy a buscar por aquí en dónde meterla, ¿no? No, 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 tú. Bueno, Spanish School en México no es tanto, pero bueno, aquí está otra vez, vamos a contarla como si fuera otra, ¿no? Porque aquí está México y luego Spanish Schools, ¿no? Are located. Ok. Ok, ok, ok. Spanish. Spanish. Spanish to students from all over the world. Ok. Ok. Teaching Spanish. Palabra clave secundaria, ¿no? Algo relacionado. Spanish School in México. ¿Cuántas llevo aquí? Ya llevo, a ver, 3, 4, 5. Me faltan otras 3 para lograr las 8 de los 400, ¿no? Y aquí ya aumento, pues le meto otra o depende, ¿no? Este, ahí voy viendo, ahí voy viendo, entre, otras personas recomiendan entre un 2 y un 5% de densidad de palabra clave, pero yo creo que ya arriba de 3% ya está muy cargado, pero ya también depende si tu artículo se presta, ¿no? Ok. Ok. A ver, esto no. A ver, esto no. on pace, when this course is, and it's best to work around Spanish program, palabra clave y sirve que ya no queda igual, no, allowing you to learn Spanish, otra vez, Spanish in a way that is tailored exactly to your very own and means, ahí está, así nada más, entonces ya no quedó igual, ¿ok? De todos modos, ahorita vamos a ver si pasamos el test de plagiarismo, ¿no? The plagiarism, the plagio. Explore the design of Spanish immersion programs, ok, at our website, you can check, check the details of our Spanish immersion programs, of our Spanish school in Mexico, Spanish school in Mexico, otra vez, palabra clave, ya me faltan creo dos nada más, Spanish Inversion Program, palabra clave secundaria, a ver, déjame ver cuánto es más, cuatrocientas y nueve, when you to use Spanish rules, um our our native speaking native speaking teachers will teach you Spanish using our own methodology which is carried out in an environment of total Spanish immersion complete para que no sea la misma palabra our experienced teachers implement create creative service that facilitate that make it very easy for language acquisition and make your learning process a fun experience our Spanish teachers provide provide feedback and help 396 palabras, me faltan 4 y más o menos ahí quedó, ¿no? no tiene que dar perfecto, digo, tampoco somos máquinas ni nada pero bueno, este for the best Spanish school in Mexico visit chat mall.com ok entonces ya acabamos, ya acabamos el artículo, ¿ok? pues así se lo vas a mandar a caro, por favor, Julio, ¿no? entonces tú vas a hacer este costa ya obviamente hay que ver si está bien la ortografía y todo eso pero ya vimos que tiene h1 con la palabra clave de inicio un h2 con la palabra clave de inicio un h3 con una palabra clave de inicio que es header 3, ¿no? header 1, header 2, header 3 tenemos las palabras clave con negritas tenemos un 2% de densidad de palabra clave primaria y las palabras clave secundarias ni las cuento porque van ahí este, como que acomodando, ¿no? entonces en este caso mi palabra clave fue Spanish school in Mexico puedo escribir otro en donde se trate sobre learn Spanish y esta sea la primaria y esta sea la secundaria, ¿ok? o puedes meterle otras, ¿no? este, learn Spanish negritas, me pasó esa bueno, puedes ponerle negritas o puedes ponerle cursiva o subrayada, no importa, ¿ok? la cosa es que Google llegue aquí y diga ah, mira, quiso enfatizar el autor quiso enfatizar esta palabra ¿por qué será? ah, pues porque se trata de esto, ¿no? entonces, básicamente Spanish bueno, yo lo voy a revisar la ortografía y todo eso porque aquí tengo algunas este, cosillas que se me pasaron a lo mejor las estabas viendo mientras las hacía y, 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 este, decías ¡ay, me! ya se le pasó esto choose, ah aquí por qué me la marco ah, porque son dos espacios ok, entonces, este piece on paste and ok, voy a revisar esto no tiene caso que veas cómo lo reviso pero ya que está así bien bonito y bien revisado y todo eso entonces, esto es lo que le vas a mandar a Caro, ¿sale? y Caro ya va desde aquí ya va a empezar ella a hacer lo suyo, ¿no? este, que yo le voy a enseñar a ella lo que tiene que hacer pero bueno, básicamente ese es el proceso voy a hacer otros dos para, este para que sean tres porque ahorita estamos para empezar del día 20, ¿no? como si hubiéramos empezado el día 20 ahorita es día 24 ya se nos pasaron cuatro días entonces vamos a suponer que yo te voy a echar la mano ahorita que es domingo con este con otros dos artículos entonces ya sería como si hubiéramos hecho casi uno diario, ¿no? pues muchas gracias Julio y este y hay que mover los deditos porque si se necesitan muchos, ¿no? a ver si podrías de favor mandar ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? ya se ha hecho un